En este vídeo te voy a explicar todas las novedades de iOS 18.1 que si no lo sabéis está disponible para todos estos dispositivos todos los compatibles con iOS 18 desde el XS y XR en adelante la actualización pesa aproximadamente unos 6 GB dependerá de tu dispositivo eso sí, vamos allá con todas las novedades porque son bastantes algunas son exclusivas de dispositivos concretos y antes de nada aviso importante porque me hago autopromoción estoy lanzando la tienda oficial del canal la podéis encontrar ahí debajo del botón de suscribirse y es que después de muchos meses trabajando en ello aquí tenéis un montón de camisetas, de diseños, de tazas que están disponibles y además con envío a Estados Unidos, envío a México, envíos a España y a toda Europa así que yo creo que os pueden gustar muchísimo yo ya las he probado obviamente y por aquí os estaré dejando algunos diseños diseños que probablemente os suenen familiares diseños que yo creo que cualquier fan de Apple le puede gustar y además la calidad es bastante buena así que os lo puedo decir yo aquí podréis ver algunos ejemplos de cómo me quedan yo utilizo una talla M y la verdad estoy súper contento hay diseños bordados, hay diseños impresos y en diferentes colores y con diferentes tamaños yo creo que en la web vais a poder ya mirar con calma me he asegurado de que todo funcione correctamente y como os digo encontraréis todos los enlaces en la descripción ahora sí, seguimos eso sí, antes de nada también tenemos actualizaciones para iPad con iPadOS 18.1, MacOS 15.1, TVOS 18.1, HomePod, VisionOS y iPadOS 17.7.1 así que si tenéis otros dispositivos podéis ir actualizando pero vamos allá con las novedades en este caso las novedades compatibles con todos los dispositivos la primera de todas tiene que ver con el centro de control aquí tenemos nuevos tagles en el centro de control relacionados con la conectividad tenemos el tagle de Wi-Fi tenemos el tagle de VPN y tenemos el tagle de AirDrop el que no teníais de Bluetooth pues ahí también lo tenéis os lo recuerdo y estos eran algunos que no teníamos disponibles en la actualización anterior y ahora ya los tenemos importantes porque mucha gente los echaba de menos también tenemos los tagles tanto de medidas como de nivel estos dos tagles también los podemos encontrar de una manera completamente nueva relacionado con el centro de control aquí en los ajustes si nos vamos a centro de control vamos a poder resetear este centro de control para que si lo tenemos hecho un lío que vuelva a los valores de fábrica también en la pantalla de bloqueo como veis aquí tenemos un nuevo tagle un nuevo widget que es el widget de las notas rápidas es uno que parece que antes no teníamos y que ya está disponible por si queréis añadirlo también aquí en los atajos relacionados con el centro de control vamos a poder tener un nuevo atajo una nueva acción que permita abrir, cerrar el centro de control que sepáis que si lo queréis añadir en vuestra tarea de rutinas pues aquí lo tenemos y nos vamos al teclado porque aquí tenemos varias cosas interesantes lo primero son los emojis los emojis se hacen más grandes ya no tenemos emojis tan pequeños esto mucha gente lo va a odiar pero este es el pequeño cambio que se introduce tenemos emojis más grandes en general ocupan más espacio por tanto caben menos en cada fila y en cada columna además si nos vamos aquí abajo Apple ha juntado los stickers, los emojis y los mimojis por tanto veréis en la sección de la izquierda si tenéis los stickers aquí en teclado activado pues una fila más una fila más o una columna dependiendo como lo veáis disponible aquí para utilizar en mensaje si nos vamos a los ajustes nos vamos a pantalla y brillo aquí tenemos los fondos de pantalla que se han actualizado de las pequeñas miniaturas que aparecen ahí arriba antes tenía los fondos de iOS 17 ahora de iOS 18 y seguimos con una función relacionada con el Game Center y es que las invitaciones ahora se pueden enviar desde la aplicación de contactos y sugerencias de amigos los destinatarios pueden ver las invitaciones en la bandeja de entrada ahí en configuración nos vamos a nuestro contacto y aquí podremos enviar diferentes solicitudes si también nos vamos al App Store tenemos búsquedas mejoradas relacionadas sobre todo con el lenguaje natural para encontrar la aplicación que deseamos y ahora espero que nos aparezcan menos resultados sin ninguna aplicación en esta lista después de una búsqueda parece que Apple ha mejorado en este aspecto también tenemos la opción de RCS ya sabéis este protocolo de mensajes para más operadoras alrededor del mundo incluso en la aplicación de fotos ahora las búsquedas vamos a poder realizarla por una descripción de una foto y no solo por el texto que contenga esa foto puede ser algo que ayude a encontrar muchísimas fotos si nos vamos aquí al control de cámara en los nuevos iPhone 16 ahora tenemos una pequeña acción para cambiar a la cámara frontal dentro de la sección de cámaras si seguimos aquí en la cámara en los iPhone que lo soporten van a poder sacar fotos espaciales tenemos una nueva sección aquí dentro de la cámara para hacerlo y si nos vamos aquí a Apple TV vamos a encontrar dos cambios el primero que el botón a continuación ahora se llama seguir viendo en todas las áreas donde se encontraba y también cuando al agregar o eliminar elementos de la cola a continuación ahora se llama lista de seguimiento y pasamos ahora a Apple Intelligence porque llega a todo el mundo siempre que el idioma y la región esté en Estados Unidos y en inglés de Estados Unidos así que los dispositivos compatibles van a poder disfrutar de por primera vez un montón de funciones las primeras herramientas de escritura estas se dividen en corrección en reescribir y en resumir ojo porque en corrección simplemente pues mejora en errores ortográficos y nos cambia un poquito el texto en reescribir surgieren nuevas versiones reescritas de tu texto utilizando una inteligencia artificial y también en resumir pues resume todo ese texto que seleccionemos está dentro de la aplicación de notas para que podamos también realizar estas herramientas de escritura dentro de un texto dentro de Safari también nos resume diferentes páginas web dentro del texto que seleccionemos y dentro de la aplicación de mail para resumir los diferentes emails que nos vayan llegando Siri también tiene una nueva interfaz aquí yo ya la estoy probando con un Apple ID americano una nueva función para escribir mediante un doble toque aquí en la parte de abajo en los ajustes tenemos una nueva sección que se llama Apple Intelligence Report para reportar todos aquellos fallos de Apple Intelligence y ayudar así un poquito a su desarrollo también relacionado con esto tenemos la opción y el nuevo modo de reducir interrupciones con este modo vamos a poder filtrar notificaciones y mostrar solo las más importantes con inteligencia artificial algo que también os va a gustar mucho si lo tenéis será el Thin Up de las fotos es decir el poder borrar diferentes objetos o elementos simplemente haciendo un círculo o subrayándolo también crea efectos de borroso dentro de una cara y la verdad que este efecto es bastante llamativo incluso puede crear películas de memorias a través de descripciones podremos poner una descripción y ahí nos crear una pequeña película un vídeo vamos de todo aquello que nosotros queramos y también para los dispositivos compatibles trae la grabación de llamadas grabación de llamadas que también sirve para transcribir texto cuando hablamos una conversación o estemos llamando a alguien ahí arriba a la izquierda nos va a aparecer el botón para grabar la llamada y a la vez la va a transcribir a la aplicación de notas si nos vamos ahora para aquellos que tengáis un iPhone y un Mac está disponible iPhone Mirroring Drag and Drop es decir vamos a poder arrastrar copiar y pegar elementos entre nuestro iPhone y nuestro Mac de una manera muy sencilla y ojo porque las novedades que presentó Apple para los AirPods Pro de segunda generación que están relacionadas con el test de audición con los audífonos de grado clínico y también con los resultados de estos test de audición incluso el ajuste de volumen inteligente va a estar disponible con esta actualización iOS 18.1 eso sí de momento para tenerlo disponible solamente los países de Estados Unidos y de Canadá desde el primer día os iré actualizando en función de que esto cambie y ojo porque también trae un montón de correcciones de errores por aquí os estaré dejando la lista oficial publicada de Apple un problema que había en podcast un problema con los vídeos grabados en 4K60 un problema con las llaves digitales de nuestro vehículo incluso problemas con los iPhone 16 que se podían reiniciar inesperadamente por aquí también estaréis viendo en cuanto a rendimiento y batería en cuanto a rendimiento he hecho algunas tests comparando iOS 18 y iOS 18.1 y aquí los resultados para que os podáis ver un poquito el cambio que hay que no es significativo pero bueno simplemente en los próximos días ya sabéis que os iré trayendo todos los detalles de la batería y el rendimiento como siempre muy atentos al canal así que chicos en general recomiendo actualizar es una actualización que bueno pues está bastante enfocada en los nuevos iPhone en los iPhone compatibles con Apple Intelligence pero bueno trae mejoras pequeñas cositas para el resto que también son interesantes así que muchísimas gracias por ver el vídeo de nuevo puntualo si te ha ayudado y ahora es tu turno dime en los comentarios si vas a actualizar qué te parece esta actualización y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo chao chau Gracias.